Esta rueda de prensa que invocamos desde el área de deportes, en esta ocasión para hablar del premio de fondo del melocotón y la media maratón. Pero en primer lugar, si me permitís, con un día tan entrañable como es el día de hoy, desearle a José Eras que tenga una magnífica carrera como Cascamorra en Baza, que seguro que sea así, y que nos haga disfrutar a todos los que vayamos a acompañarle. Y dicho esto, vamos a presentar la 37ª edición del gran premio del melocotón y la 24ª edición de la media maratón ciudad de Iguadí. Este año como novedad hemos hecho los 21 kilómetros y 10 kilómetros. Y como novedad, el recorrido va a ser a la inversa. Se hace el recorrido que hacíamos normalmente todos los años, el recorrido urbano. Antes tiramos dirección Perullena y este año se va a hacer dirección Benalúa-Bejarín-Perullena, con entrada directa aquí a la Plaza de las Palomas. Si me gustaría hacer el llamamiento, por favor, a toda la gente voluntaria que quiera ayudarnos, porque al tener los pruebas el mismo día, son muchísimos los cruces que tenemos que afrontar y son muchísima gente que necesitamos. Así que, todo el que quiera, se ponga en contacto con Manolo, el técnico de deporte, y será bienvenido. Por supuesto, todo el que venga como voluntario tendrá su platico de arroz, como el año pasado hicimos, y su camiseta conmemorativa de este año. ¿Qué decir más? Va a haber, como he dicho, premios locales, premios absolutos, y se dará un plato de arroz, la bolsa del corredor, habrá fruta, sandía, plátano, etcétera, y gominola a la entrada de meta. Y no sé si me he olvidado algo en particular referente a esto. No, en principio también recordar el tema de las inscripciones, sobre todo para los corredores locales, que tienen hasta el jueves 12 de septiembre, y simplemente enviando un correo al área de deportes, correo electrónico es deportes.es, donde indique su nombre, su apellido, fecha de nacimiento, el DNI y el número de telé. A partir de ahí, todos se considerarán corredores locales que estén empadronados en Guadix. Aquellos que no se encuentren empadronados, pues no tendrán esa consideración. A partir de ahí, pues como ha dicho el concejal, recordar sobre todo el tema del voluntariado, donde hay que cubrir diferentes puntos, sobre las dos carreras que se van a realizar, y hace falta gente para cubrir los diferentes puntos. O sea que se alude un poquito a la cooperación, y en principio... Bueno, comentar que el recorrido de los 10 kilómetros, las dos carreras salen al mismo instante, y la dificultación es, con señal de cruces de la lúa, las que hacen en la media maratón, tira para la lúa, y los demás subirán hasta la rotonda de la estación, y vuelta para abajo hacia la plaza de las Palomas. Y dicho esto, referente a la media maratón, y los 10 kilómetros, si tenéis alguna pregunta, gustosamente la contestamos. Si no es así, pues bueno, sí me gustaría decir también que ya está abierto la inscripción para el premio de la BTT, la cuarta edición de la BTT, José Manuel Arco. Para todos los que se quiera escribir, pues ya está en Global Tempo, la inscripción se pone a hacer ya. ¿Y cómo se ha tenido? El 17 de noviembre. Pues muy bien, muchísimas gracias.